¿Pasa una nada más? Una, 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 nada más una Vente para acá La verdad es que la tenemos comprada Entonces, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a tener que Bajar, ¿quieres bajar? O cuando pase acá lo podemos ver ahí atrás No, ¿verdad? No, 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 aquí, aquí, aquí A ver, véase para acá Vente Vente para acá ¿Ahí ves la pantalla? ¿Segura? Ok Vamos a doblar una escena de Inuyasha Y de Kikyo Porque Ahome, bueno, Ahome Tiene problemas ahorita Entonces no pude venir a este escenario Vamos a poner una escena, vamos a simular Un doblajito, ¿no? Hágate cuenta que esto es un estudio Gigante de doblaje Este es el atril Y ahí va a estar el No, vente para acá Mejor abajo Mejor abajo, yo creo para que vean Abajo Abajo todo Bien Acá, 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 acá Bien Esta es una pantalla Van a aparecer los subtítulos Oye, tenemos cámara y toda la cosa No me importa No me importa Dime un segundo Dime un segundo Un segundo, por favor Un segundo Vamos a poner subtítulos Y esta chica linda me va a ayudar a hacer a Kikyo ¿Ok? Vamos a ensayar dos veces Y la tercera Sin el idioma El idioma original Para simular que estamos grabando ¿Sí? Ok Entonces Los subtítulos blancos son los de Kikyo Usted tiene que hablar fuerte Y claro Y meterse en el papel de Kikyo Y yo voy a hacer Ahí en un yasha ¿Ok? Muy bien Venga Por favor, dalo A ver Ahí va Si alcanzan a ver ahí atrás La pantalla Perfecto ¿Alguien? No, no please Correcto Otro vez otra vez Ok, por favor Mucho cuando luego ¿Por favor Mucho ¿Por favor ¿Por favor Now Es ¿Por favor ejercicio Que ¿Por 세 Quora Se Por 過 Cuando empiezas a hablar, tú, aunque se escuche el japonés, otra vez, otra vez. Tengo una cosa que preguntarte. ¿Por qué no me mataste en la fe de noche? Él es un gracioso muy fantástico. ¿Crees que solamente me gusta que podría tomar la cabeza de alguien que duerme? Ya veo. ¿Qué es tan gracioso? Dejas preguntarte. Déjame llamarme Han-yu. Entonces dime tu nombre. Perdón. Digo ya. Me acuerdo de él. ¡Prepárate, Kichyo! Ok, listo. Vamos a hacer otro ensayito. Otra vez. Otro ensayito. Y es tu último ensayo. Entonces hazlo fuerte, claro, porque la tercera vez que lo pasemos va a ser sin japonés, como si lo estuviéramos grabando y ya le echamos toda la galleta, ¿ok? Ok. Pero desde ahorita voy echándole toda la galleta. Una vez más, chicos. Ahí va. Fuerte, fuerte. ¿Qué es tan gracioso? ¿Por qué no me mataste en la fe de noche? En ese momento hubiera sido muy fácil de hacerla. ¿No crees que soy el tipo de persona que podría tomar la cabeza de alguien que duerme? Ya veo. ¡Aquí es tan gracioso! ¡Prepárate, Kichyo! Déjame preguntarte la última cosa. ¿Cuál nombre de tu nombre Anjou tiene un nombre que no es cierto? Yo no soy el tipo de persona. ¡Ay, yo no, Mayra! ¡Ijera! ¡Deja de llamarme Anjou! Entonces olvide tu nombre y no tendré más razón para llamarte Anjou. Dime Yasu o no Yasu. ¿Y ni Yasu? O voy. Me acuerdo de ella. ¡Prepárate, Kichyo! Última vez Última vez Esto fue el ensayo Ahora viene ya la grabación Donde nos vamos a morir Porque queda increíblemente bien ¿Ok? No, tal cual ¿Ok? Última vez, última vez, fuerte ¿Qué más fuerte usted? Espera un segundito, un segundito Un segundito, sin japonés, porfa Así quedaría en la televisión Venga, fuerte, fuerte Tengo una cosa que preguntarte ¿Por qué en esa noche no me mataste? Y hubiera sido muy fácil, ¿no? ¿Crees que soy el tipo de persona Que podría tomar la cabeza de alguien que duerme? Ya veo ¿Qué es tan gracioso? Déjame hacerte la última pregunta ¿Cuál es tu nombre verdadero? Dime, ya se iré llamando Anjol Deja de llamarme Hanzo Entonces dime tu nombre Para ya no decirte Anjol Me llamo Inuyasha Inuyasha, me acordaré de él ¡Prepárate, Kikyo! Un aplauso a esta señorita Gracias Gracias Bueno Rápidamente, rápidamente, rápidamente Rápidamente, rápidamente Porque ya es usted de poco tiempo Regresamos, regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!